hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si quieres que le den cadena perpetua al miserable de brian campo dale like a este vídeo y suscríbete a este canal amigos reos reciben a golpes a brian campo quien acabó con sofía delgado sabemos amigos que habría en campo no hay perdón y lo han llevado a una cárcel donde ya reo saben que este miserable acabó con una menor de 12 años se sabe que amigos lo recibieron a golpes y ahora brian campo se está haciendo la víctima dicen que lo están golpeando ya puso la queja a su abogado y la verdad bien noticia brian campo lo que anda buscando ahorita es que no le den cadena perpetua y que le bajen su pena mi gente si le dieron si le van a dar 50 años 60 años es lo que quiere que le reduzca lo más mínimo que se le puede dar cuando uno hace lo que él hizo a sofía delgado igualmente se nos informa que el día que brian campo este miserable acabó con sofía delgado él no quería amigos no quería matarla lo que él quería amigo lo que él primeramente quería darle ese golpe ya ella estando inconsciente llevarla a un lugar y ustedes saben saben hacerle que no digo palabra mi gente porque los lineamientos de la comunidad de youtube no lo permite entonces este hombre depravado ya sabían que quería hacerle a la niña pero estando inconsciente pero cuando él miró que le pegó con la pala y ya la vio muerta mejor digo el mejor la voy a enterrar lo más rápido posible pero este maleante quería ustedes saben que con esta menor quería hacer otra cosa con este menor y después tal vez de darla libre porque sabemos que ese mismo día él quería reactar a otra pero se le escapó entonces amigos de hombre andaba sofocado en un psicópata su esposa se está haciendo la víctima ella ya lo conocía él como no va a saber su esposa todos los pasos que él hizo ese día la verdad que está muy confuso su abogado mi gente está trabajando en este caso no sé qué están hablando de abogados con brian campo vamos a ver qué se espera más adelante bueno mi gente así le dieron pues su recibidita su regalito de entrada la verdad que me gustaría a mí que le peguen una paliza que le más le duela bueno amigos vamos a esperar que dice más adelante que van a dictar con este sujeto que la verdad yo llamo un miserable depravado mi gente y asesino yo si entérate con víctor nosotros nos vemos por ahí está leyendo sus comentarios hasta en el próximo vídeo